Hola muy buenas a todos chicos y chicas estamos en un video de clash of clans y pues vamos a hacer un resumen de la actualización un resumen de los sneak peeks sería de esas dos semanas de sneak peeks que han pasado pues han habido unos no tan importantes pero otros y bastante importantes y pues vamos a resumirlos todos y así pues no se tienen que comer todos los videos de 20 minutos y pues ven sólo este que voy a hablar lo más importante de la actualización pues el primer sneak peeks como sabían eran los escudos y pues los escudos cambiaron salió el guardian de la aldea que que es por un guardian que compras con gemas y colo y si lo compras con gemas y así como si estuvieras conectado mientras no estás y es como un escudo pero de menos tiempo como para pausas pequeñas también cambiaron los escudos de que el ayuntamiento ya no dará escudo de que los estudios ahora sean de acuerdo el tiempo de 8 12 y 16 horas de acuerdo a la destrucción ya sea 30 por ciento 60 por ciento y 90 por ciento así cada uno esto ya hice un vídeo explicándolo está aquí en el canal lo dejaré abajo en la sección explicando los escudos está eso después hablaron de las pausas se las iban a cambiar y que van a ser las pausas más más pequeñas como sabían que las pausas serán de seis horas seis horas seguidas una decisión así le llaman los jugadores top pues las pausas ahora serán de tres horas y una pausa de seis minutos de cierre el juego te sacará a las tres horas de estar jugando seguido te sacará durante seis minutos te dice no ya está aquí ya tuviste tu tiempo de atacar de jugar de conseguir copas y recursos ahora deja que también sal a defensa a ver cómo te va como defiendes también da la oportunidad a otros bueno eso sería lo básico en los escudos hay ahí que tengo un vídeo explicándolo como les dije y también cambiaron los bonos de liga sería el otro cambio que hubo los bonos de liga y las ofertas de copas cambiaron mejorarán las ofertas de copas es decir restas copas se salen cuando gustes partida mejorarán eso y los bonos de liga se aumentarán ligeramente y también se harán de acuerdo a la destrucción que hagas igual que con los escudos un ejemplo si sacas 80% de destrucción a una aldea o más te llevas el 100% y de ahí va de proporción 80% a menos así es el botín de liga que te lleva hacia algunos de liga y eso fue lo que cambió otro sneak peek es el de ahora el tiempo de ataque va a ser más largo 30 segundos más añadieron al tiempo de ataque así ya no te vas a quedar esos 99% por tiempo y bueno añadieron más tiempo a los ataques que son 30 segundos más de lo que hay ahora y también añadieron más espacio a la aldea la hicieron más grande 3 cuadros más grande a los extremos sería y los objetos que están en el borde se moverán con ellos los que no estén en el borde quedarán estormando pero bueno sería lo básico que anunciaron más grande la aldea ya saben ya que 11 más espacio para las nuevas defensas después añadieron el nuevo menú de donaciones pues eso si estuvo bastante épico ahora se pueden donar rechizos oscuros un hechizo oscuro también el nuevo menú de donaciones donde especificas que quieres y pues está bastante bueno el menú de donaciones es nuevo y pues de verdad estaba bien seguro que se pueden donar rechizos aunque es oscuro no te abuses verdad no vas a donar un hechizo elipse rosa pero un hechizo oscuro si hace bastante bien como un veneno y ya te vas a llevar el veneno para las tropas del castillo y esto no será como que donde lances al castillo a salir al escudo porque sería algo bastante tonto esto saldrá como un hechizo extra como un hechizo normal al lado de los otros hechizos y lo puedes tirar donde sea aparte del castillo y no sería porque si viene con el castillo donde lo pone a salir el hechizo sería algo muy estúpido entonces no el hechizo sale aparte y tú lo tiras donde tú quieras aparte de las tropas seguimos nueva torre de magos nivel 9 está increíble esa torre de magos como saben ya la nivel 8 hace bastante imaginen la nivel 9 también agregaron laboratorio nivel 9 para el ayuntamiento nivel 11 pues decir nuevos niveles de tropas aparte de las que ya anunciaron y almacenes de oro y elipser nivel 12 así que la han anunciado eso y pues lo veo bastante bien para la actualización esto estará para ayuntamiento nivel 11 pues continuamos han añadido para el ayuntamiento nivel 11 una torre de arqueras más una torre de magos más un cañón más y una x ballesta más de tierra ahora van a ver 4 que ballestas en ayuntamiento 11 a ver 5 torres de magos y bueno una un cañón y una torre de arqueras más pues continuamos pues el mínimo nivel 7 el esbirro nivel 7 para ayuntamiento a nivel 11 esto está increíble yo creo que le dará más opción de usar los esbirros se ven pues el diseño de los esbirros se ve bastante bien y pues creo que esto podría volver a introducir a los esbirros en los ataques aéreos a volver a verlos en ataques top no sólo en los ataques de ayuntamiento 8 o menos sino en un ataque de ayuntamiento 9 para algunas variantes ya que el esbirro mejoró mucho el ataque al parecer la vida no tanto si mejorara la vida sería mejor pero mejora el ataque después continuamos bruja nivel 3 pues ya se esperaba desde hace mucho y pues ésta es la nueva apariencia de la bruja y en vez de invocar invocar cuatro esqueletos ahora invoca cinco cinco esqueletos a la vez es decir la bruja va pues un esqueleto más por bruja sería mucho más se podrían ver más usadas en ataques top también como los esbirros y pues un esqueleto más por bruja sin ataques de full bruja les daría perfecto así que opino que estaba bastante bueno también han añadido nuevos dos logros que ha sido el de destruir el la nueva defensa de ayuntamiento nivel 11 y donar lo de donación de hechizos porque muchos se preguntan si donar los hechizos esto hiciera también algo de logro de donación de tropas no hay un logro para eso así que continuamos y continuamos ya con los gordos que es el nuevo héroe el nuevo héroe que ya lo ven aquí ya muchos de ustedes lo conocen pero vamos a verlo en este resumen se llama el gran guarden en inglés y pues como saben el guardián de la aldea guardia vigilante guardián del jardín bueno no guardián del jardín no pero igualmente este héroe así le pusieron y a ver cómo lo traducen al español y como saben el héroe puede usarse en modo tierra y modo aire ya si se adapta a tu forma de ataque tú eliges el héroe saltamuros cuando en modo tierra y pues esto de modo aire en modo tierra sirve como para las trampas así cuando atacas por tierra que no te lleven las trampas de aire te maten al héroe o cuando va en modo aire que las bombas gigantes y eso no te maten al héroe sería lo básico este héroe se comparará con elipse rosa y tendrá un total de 20 niveles desbloqueables en el ayuntamiento nivel 11 además de que bueno el héroe tiene como un rango más largo al de la reina arquera y tiene dos habilidades una pasiva y una activa la habilidad pasiva pues la habilidad pasiva consiste en que durante todo el ataque van a dar la habilidad activada esta habilidad consiste en que le da más vida a las tropas si estén dentro de su rango es decir que un ejemplo una arquera muere de un flechazo una torre de arquera nivel 13 creo que sería pues si va dentro del rango de este 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 héroe ocupará dos flechazos para morir así que ligeramente le aumenta la vida y la habilidad activa sería la habilidad normal a la del rey bárbaro rey marquer que esta habilidad lo que hace es estar durante unos segundos y la inmunidad a las tropas dentro del rango o sea la inmunidad sería que pues puedes curar a las tropas mientras estén con la habilidad ya que pues la inmunidad no le haría daño a ninguna tropa que le esté disparando incluyendo la torre inferno sería como una invisibilidad de la reina pero para él y para las tropas que estén alrededor en su rango bueno eso sería el héroe en modo ataque y pues pues aquí está el héroe en modo defensa como defensa el héroe se transforma en una estatua y también tiene la habilidad pasiva la que le da más vida a las tropas del más vida a las tropas pero para las tropas del castillo o rey y reina arquera este héroe cuenta como edificio así es el héroe cuenta como edificio ya que se transforma en estatua cuando va a defender y no sería el altar cuenta como edificio así quedará porcentaje matar al héroe y bueno aquí estaría de lo último que estaríamos viendo la águila artillera sería traducido al español artillería águila bueno el pajarraco ese se llama el héroe o algo así se pronunciaría disculpen el inglés bueno pero como pueden ver han cambiado el el diseño a esta nueva defensa y pues estará disponible en ayuntamiento nivel 11 por ahí hay varios gameplay en el canal de de galadon dejaré también eso en la descripción para que vayan y vean los gameplays de de los smith peak y bueno sería un resumen y aparte de eso creo que ese sería todo también vamos a revelar la la fecha de la actualización ya estaría confirmado lo más seguro sería que salga el 10 de este mes 10 de diciembre sale actualización de clash of clans la actualización más grande creo aunque no han anunciado nada de los torneos de clanes habría que ver si sería una sorpresa si lo anunciarían mañana pero bueno esperamos que tal vez haya en torno de clanes y 10 de diciembre actualización de clash of clans lo más seguro el 10 de diciembre y si se pasa sería un día antes un día después pero 10 de diciembre lo más seguro además de que los duendes ahora pueden ir por el ayuntamiento ya que el ayuntamiento y el castillo del clan han sido transformados como un edificio de recursos así que ahora los duendes van por ellos así que pueden pueden ser utilizados por ataques de los top también pues creo que ya les hable de todos los botines yo creo que ya hablado de todo lo que han habido unos cambios en las ganadoras que es para esto es buen igual que hacen muchos ataques top híbridos que consiste en tirar senadores a través de la reina arquera pues serán afectados no en los buenos no serán tan afectados ya que si tierras 4 sanadores a través de la reina arquera seguiría siendo igual ahora así que ahí no habría cambio pero si tierras 5 ya la quinta sanadora ya no haría tanto ya no sanaría tanto al al héroe la quinta sanadora haría como muy poquito sanación y la sexta menos y así de acuerdo porque esto consiste en que los ataques de ayuntamiento nivel 9 usaban la reina con todos ganadoras la reina no moría y así ganaban la partida y pues esto ya estaba desequilibrando el el juego en el ayuntamiento nivel 9 así que es para evitar eso pero si usas 4 sanadores o menos en tu cuen walk no pasará nada así que simplemente informar eso y creo que sería todo un buen resumen ahí pues informando todos los sneak peek si me ha faltado algo pues lógicamente me ha faltado algo se me tiene que dar algo siempre en que haber siempre un fail el 147 pero bueno ya está ahí está sería todo les dejaré el link de de algún canal que tenga los siempre ya que yo no tengo permiso para poner gameplays del juego no no puedo ponerme en contacto con ninguno de sus goktubers grandes y tampoco me voy a reservar a robarme algún gameplay por el estilo verdad y ponerlo en el video entonces me pongo solo las las fotos de los sneak peeks y listo creo que sería todo suscribirse para más información y pues comentar si quieres y suba Clash of Clans al canal un buen like para apoyar y bueno creo que sería todo suscríete si aún no lo estás nos vemos hasta la próxima espero que te haya gustado el video 10 de diciembre el actualización y hasta luego